¡Oh! 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 Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a la League of Legends, una vez más Aquí en este canal Bueno, pues... Aquí estamos con la nueva partida Y vamos a ver qué tal nos va, que no creo que la armemos Poppy, si dices ese tanque va a estar cabrón Choga está obviamente tanque Y a Mumu Tanque ¡Ay! Tenemos a Sibir y Brujita Lux Pues si es castroso ese campeón Si Cassiopeia se va a jugar Y se la avientan contra Brujita Lux y le rompe todo El Kukurokuku Y tenemos a Belkos A Zed, esperamos que se pueda jugar ese Zed Y yo soy Doctor Mundo Y tenemos a Gareno Va a estar muy difícil La verdad, se nos hace muy... Muy difícil que ganemos Porque Ya el pinche servidor ya te pone Muy disparejos Los... Este... Los contrarios o los campeones Ya te los pone muy muy disparejos Y es de hecho porque Este... El servidor aquí En Latinoamérica Ya murió Y nunca lo repararon Y nunca avisaron Este... Que lo fueron a reparar Ni nada Por lo tanto lo que hicieron Es poner un servidor Peter aquí en Latinoamérica Este... Con base a... Pues la programación de Estados Unidos De League of Legends Y por eso mismo te lo pone tan... Tan... Pero tan disparejo Va Tiene una configuración diferente A la que teníamos antes Y bueno Por eso los... Los ponen ya tan disparejos Si acaso alguna vez A ustedes les toca O... Bueno si que les toca a ustedes Que lleguen y entran Un equipo bien noob Como a mi me ha estado pasando Eh... Pues bueno Más que nada Pues es por eso no Porque te... Tanto contrarios Como de tu mismo team Te los dejan disparejos de madres Entonces si pueden ustedes Jugar con sus amigos Mucho mejor Mucho mucho mejor la verdad Es preferible jugar con todos tus amigos Tus cinco amigos O tus cuatro amigos Ajá Contra otro equipo X ¿No? Que van revolviendo personas O punto que son dos que Por ejemplo hagan de cuenta Mumu y Brujita Lux Que sean amigos Por el que traen el mismo icono ¿No? ¿No? Por así decirlo más o menos Pues bueno Pero tienen tres que no conocen No saben como juegan y eso ¿No? Entonces pues yo les recomiendo eso Más que nada Es más sencillo Es más fácil Ya se tardó Ahí está Y me voy a poner un build Bastante peculiar No lo voy a poner ese Que viene ahí Es un build que Me ha funcionado mucho Y este... La verdad pues sí Funciona bastante bien y todo Digo para... Para hacer un tanquesote Funciona muy bien Le voy a poner Warmog Ahorita... Bueno ahorita lo van a ver Vamos con todo putitas Cuida tu lenguaje No le voy a poner nada Lo voy a reportar nada más ¿No? ¿Para qué? Para derrotar al monstruo No te tienes que convertir en el monstruo ¿Ah? Este... Mi build Bastante peculiar Típico Garen todavía ni compra Bueno... Mi build bastante peculiar Va a ser Warmog Es... Es de ley Yo he hecho la... La que sigue carnal Pendejo puso la sombra en medio Mincha idiota Puta... Ahí es el set El cablo ¡Pack! No puedo creer que le di Otro ¡Uy! Casi... Ya le bajé la vida a ese wey Oh, 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 oh Te van a romper tu madre por jo, 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 jo A huevo, le metí otro putazo Pac, ahí está Pac, otro Este, güey, está chido Porque es súper castroso lanzando cuchillos O estos pinches machetes O lo que sea, el de carniceros, ¿no? Los carniceros Es cagadísimo Por supuesto, no gastas ni mana, güey No, hombre, ya mamás de carnal Órale, por puta, pinche Lux ¡Maten a Lux! ¡A huevo! Ah, ya le había activado Mi putazo chido Pac, me pega con la cabeza A ver, putos, ¿qué? Es que chichido, ¿cómo se ríe? ¡A huevo! Otra vez le metí un putazo Ahí te va la verga ¡Ja, ja, ja! Está cagado Según Broccoli Gaming, no sé Si es cierto o no, la neta Bueno, no investigo ni madre Es que hueva, ¿no? Este, dice que Mientras mundo tenga más vida Ese es su daño, según eso Órale, otro Este, entonces Si le pones Pon tu cinco mil de vida Con un cuchillazo que metas Los matas, güey La verdad es que no sé No lo he intentado ni nada Pero bueno, ¿no? Entonces, pues Mientras, pues voy a pegar así Mátalos tú, güey Este pendejo Ese velcos a huevo Quiere estar en las plantas Está todo pendejo Entonces, güey, ya sin vida Y acá Ya verán mi Mi build que me voy a armar Es raro Pero Tiene una regeneración De vida bien Bien cabrona Y me ha funcionado Bastante bien Digo, ¿quién sabe Si funciona ahora, no? Digo, no, siempre funciona Pero el 90% De las veces Ha funcionado Ahí iba esa vieja Ahí está Y le di Ah, bueno, me capturó Pero pues no hay pedo Gracias Bueno, o sea Nadie me hizo nada Tiene su pinche escudo pendejo Pac Me dio Y le di Ja Dos Uno Ja Yo no le di a nadie Vamos a subirle este Ah, güey, güey Qué bobo Chale, güey Están bien Están bien pendejos Pero bueno No tanto como Como el de la partida pasada Ah, pero bueno Así, puta Así ¿Quieren guerra, pendejos? ¿Quieren guerra? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ese choque Está muy peque Lo de la partida pasada Lo de la partida pero Donde tenga ulti Popi nos va a mandar A casa de la chingada Pero bueno ¿Vieron cómo le vi? La neta no me esperaba que se iba a hacer por enfrente Porque al chile no le iba a dar ¡Otro! ¡No marres! ¡Otro! Cada putazo que les doy con eso me regenera un porcentaje de vida ¿Qué pedo, puto? Dos, uno Ahí está ¡Uy! ¡Pack! ¡Ni te me pongas loca, güey! ¡Ay, cabrón! Me dio el último golpe muy chido Al chile sí me apendejé Le voy a poner este, luego le voy a poner este Y después de ese le voy a poner el pajarraco loco mareador Que es este, güey A ver si alcanzo No, no voy a alcanzar Entonces, pues así Salute Esa agüita Un poquito de agua No mames, que los habían matado a todos No nos quedó sed Tragando verga como siempre Que lo maten Que lo maten No lo mataron No lo mataron No lo mataron Lo mandó con el ulti ¡A huevo! ¡Pack! ¡Ah! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡No le di! ¡Ah! ¡No le di! ¡No le di! ¡Cálmese puta ¡Ole! 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 ¡Ya le dolió el puto! Uy, casi hijo de puta Bueno, pues a robarle vida a los minioncínimos Ahí sí la va a matar No la mato, güey Ay, hijo de tu puta madre Yo creo que me voy a aventar YOLO Ya para ir a comprar Ahí está No mames La matamos, qué cagado Bueno, vamos a comprar este y este Este lo voy a vender Este me alcanza a este Ay, ahorita van a ver Ya con este pedo Es más fácil Bueno, ya completo este O sea, ya con este, este el chido La provincia espiritual Ay, güey, o sea, viene Skyrim No Viene Skyrim Ay, sorry Buenas Vieron el spam entre el Belkoss y yo No mames Si estuvo bien pasado de verga, güey O sea, pinche spam mierda, güey Parecía que nada más fue un golpecito Pero no Dos, uno Este güey, ¿saben qué? Se dice que es copia de reptar de los Rugrats Si se dan cuenta, güey Bájale, bájale eso, Rita Bájale, bájale a tu pedo Mocos No lo aventó, ¿vieron? No lo aventó para atrás O sea, que lo matamos en el instante Aguas, 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 aguas Ah, no mames Si le di Ah, no, le di un minion Ahí está la vida Le quitó la vida a ese güey Uy, casi Estaba en la mera esquinita Al chile Si le sudaron las chichis ¿Qué pedo, cabrón? Ah, güey 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 Y sí, la teoría de brújolis Sí es como algo cierta Pero no tanto, digo Porque en ocasiones Bajas Este Pues Una vida de 35 Y a veces bajas de 78 Entonces, no Se chingaban por pendejo, güey Pero estás tragando verga No por otra cosa Esa vieja Están atragándose las vidas Aunque no las necesite Si acá alguien las necesite Va a estar cabrón Va a subir el putazo La vida ahorita no hay pedo No mames ¿Vieron? Ah, ya se me fue Hija de puta Ya sabía Hijo de la verga Le está pegando la torreta Fuck Estoy atrapado Auxilio Auxilio Regeneración de vida Regeneración de vida A tragar No mames ¿Vieron? Ni he activado A mi doblebo Porque O sea Eso me baja la vida Pegas más cabrón Pero te baja la vida Ese es el problema Ahí se van a lanzar Los piquitos del suelo Les digo que la anuncian Bien cabrón Güey Ay, casi le doy No seas verguero Voy por ti, puto Negue No voy por él Ya me mamaron aquí Lo maté por pendejo Miren, este vuelta Es el que siempre me pongo Estos tres ítems Por el haul Ya está bien cabrón Que me maten Ya aguanto mucho Pero en esta ocasión Vamos a meternos otra cosa ¿No? Vamos a meternos vida Y a ver qué pedo ¿No? ¿Qué es esta madre? Bueno, ya hay varios de vida Que te dan un chingo Miren, 500 500 Este daba 700 Vamos a ponernos daño A ver qué pedo, ¿no? Vamos a ponernos ese Vamos a ver qué pedo, ¿no? Me chingue a uno Pues bueno, algo es algo Y me chingue a su vida El pendejo no la agarró No sé por qué, güey Voy a reportar a esa pinche Cassiopeia Porque no está haciendo nada Esa es la vida Ojetes Están a la verga Están tragando ñonga Están a la chingada Y esa vieja es la que siempre agarra las vidas Aunque no las mete Bueno, ahí agarró Ahí está No le di, güey Ah, sí, se me peló Che puto No sé Ahí está, güey Oh, pinche Cassiopeia Ahora sí te la mamás, ¿eh? Che gargajo en la cara Pa-pum Chingue a su madre Momia con ulti Sí, a huevo No, mames Ahí no lo voy a poner No, está cabrón, güey Güey, quítate de ahí ¿Qué haces? Estoy pegándole a los minions Y nadie me hizo caso, ¿vieron? Ja, lo que me bajó No, mames Qué cagado Hija de la Hijo de tu flip flap Vente, puta ¿Pues qué? ¿Qué pendejo? Órale Ja, 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 ja En las plantitas No, mames Vente, 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 vente A huevo Ya la cagó, ¿eh? Ya la cagó la popi Ya la cagó Ja, ja, ja Ya duró un chingo ese pedo, ¿no? Pin Sí, güey Parece ser que así Con más vida Robas más vida Ah, hija de Se la mamó, ¿eh? Se la mamó No, pues sí, están bien Robaquils estos güeyes Esa mierda Aguas Uy Le está dando la torre esta parte Oh, ya no llegó mi cuchillo ¿Vieron? Por un pixel ¿Qué pedo con el bug lag? Buggy lag Pobre vieja, güey Y le di Chinga de su madre Ahí está Ya me la pelaron Ya me la pelaron Ya me la... Oh, que la verga Muévete, 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 muévete Muévete, muévete Ya tengo toda la vida Ya mamaste, zorrito Bájele, bájele Que puta Uy Toma, te lo regalo Jajajajajajajajaja No, mami Y ven la regeneración que ya tengo Digo, puedo tener muchas más, no? Pero pues Vamos a ponerle pura vida Vamos a ver qué pedo Mundo aplasta Ya los tenemos juidos Bien cabrón A la verga que trae ese wey Esa es la de la hombrera La hombrera es de tu mamá Uy uy Ya tienen la torreta Que nada más sienten que se los va a llevar la virgen Y no hombre Mira Uy no mamen vieron Que mamada wey Ahí está la popi Le di a la papa Le di a la seber Jaja A huevos si le di Wey Toma El gargajo mala onda Wey Me vale Me vale Ay que bonita Que me vale Adiós Toma Yolo Garencio mala onda No mames Moco Se la va a hacer pinche sed Vieron lo que hizo Y se regresó en cortito Que pendejo Ahí viene a chingar este wey Al chile ya me meto y la tiro wey No me ensino Ya la verga Ven Y otra vez voy el cocinio El buena onda del mundo Me la quito la verga Bájale a la verga Pendejo Rompa tu metri Oh no le di Con el pinche cuchillo Cuchillo mamadier Órale Hija de la Se la mamó Se la mamó Van por ti Van por ti Van por ti No van por ti Fuck Ya quiero mi pinche regeneración Ojetes ¿Cómo lo alzo? De que no hizo Su mamá de esa normal Mío Digo andan de roba kills No Yolo Caes el life Yolo ¿Por qué? En todos los juegos se hacen Y le están pegando a Cassiopeya wey No mames Jolis Vámonos Me la pelas Mira Que pendejo Aventó para el otro lado Su mamá de esa Toma Fuck Ay no mames Si le tocaba ¿Vieron? Que mamada Ya quiero ir a comprar Algo Que pedo con tu pinche golpe Todo pendejo No los van a tirar Porque este güey Pinche velcos No se ni verga A huevo Hijo de puta Se la rifa Caminando en zig zag Turn down for what Turn down for what Que bonito Está tu pedo con ulti Ahí vienen todos Llamamos Llamamos Le voy a dar con todo A la culera Órale No se como la mataron Pero órale Hijo de No mames Están re cerdos Me voy porque Que saben que Si me estaba bajando Muy cabrón Con permiso Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uuuu Creo que ya Ya no quiso Le dolió ¿Ven? Como es culera La casiopeya La voy a reportar Ahí la van a matar Changos marangos Ahí viene toda la banda Como se zafó el set ¿Vieron? Nah Te vas a la verga Mamacita Que te maten a ti Por pendeja Lo mataron Con un básico Con un básico Yo te metí Un básico Por el culo Con la W Y un papá Ese Choga No sabe jugar Con permiso Ahí se ven Si es Choga No sabe jugar No sé si ayudarte Es que Eres medio mamila Aquí se aventó así No mames Buena Me va a matar No sé qué Me va a matar Pero bueno Yo list ¿Saben qué? Me hubiera dejado matar Yo podía ir a comprar Ya traigo un chingo de dinero Ya no sé ni para qué Le sigo mamando Ya mamás Ahí te ves ¿Quién se va a comprar? Viene urgentemente Viene urgentemente Urgentísimo Vamos sobre el culero Yo quiero pegarle al culero Llevo un chingo Llevo un chingo de kills Para que yo sea mundo Güey La neta Llevo demasiados kills Al chile No mames ¿Vieron? Ya con más vida ¿Cuánto bajará Este cabrón? Y no le di Dos Uno A huevo Ah se lo subió Su puto escudo De mierda A huevo Ah Fun minion Ese pinche Ese es bien loco Ya bien Bien farmeadito Bien bonito Hijo de la A ver Dos Uno Le voy a dar A los que están arriba Nadie les está dando Vean Es que este güey Nos distrae Ya llegan todos Y rompen madres Pinche Momia Pitera Ya murió uno Yo estoy matando Minions Porque mi baliñon Y rima Casi le doy Ah la mató Ese güey Muy bueno Ese set Muy bueno Güey Ah Yo quería matarlo Pero bueno Exterminio Ya mamaron Y no me voy a armar Nada de build Yo también Quiero Ayúdenme con ese güey Y lo rompemos Todo su maraca Mira Ah ya mamó Poder de la luz Que pedo Poder de la luz Está en ti Voy para allá Ah cabrón No sé que los me bajaron Toda la vida Estuvo muy mamón Si estuvo muy mamón 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 Bueno Pues vamos a ver Que pedo Necesitamos a Twisted Fate Si eh Si eh La neta La neta Si necesitamos a Twisted Fate Es que Ese Twisted Fate Está bien chido O sea realmente Es muy difícil de utilizar Pero Tiene su cartita de stun Y no mames Como ayuda Y como todos están en bola Siempre Estos güeyes Estos enemigos Están siempre en bola Bien pendejos Pues bien fácil También descartas a lo pendejo Y a huevo le das a alguien Eran cuando se trago el pendejo Que no podía ni pegar A volar chicos Weee Hola No mames Uno Dos Tres Cuatro Cinco rayitas Casi cinco mil de vida Pues ya baja más Pero no es lo suficiente ¿No? Ah si ya baja más machine Jole puto Jole puto Yolo Se acabó bandita Pues bueno Espero que les haya gustado Esta partida Del día de Oink 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 No puede armearme El build Que quería De un chingo de vida Al menos no No como Como quisiera Ah pero bueno Ahí más o menos Lo hicimos Pues bueno Hasta que voy a dejar Este episodio Nos vemos en la siguiente Con más League of Legends Bye bye Esa rolita me encanta No Está bien irlandesa Un chingo de los lamentos Una grieta sin Un chingo de los lamentos 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 Un chingo de los lamentos